¡Hola Amigas! ¡Hola Amigas! ¿Veamos si te amo y tú? ¡Claro Amigas! ¡Hola Amigas! ¡Hola Amigas! ¿Qué haces? Estoy pintando ¡Ay que bonito que está quedando! ¡Karjón! ¡Sí! ¡Hola Amigas! Mi buen amigo, en San Francisco supe de su matrimonio y me alegré, di un salto y caí en China. He venido como gente de una casa californiana de sedas, lacas, marfiles y demás chinerías. Junto con esa carta debes recibir un regalo mío que daba tu afición por las cosas de este país amarillo. Te llegará de perlas. Ponme a los pies de su sed y conserva el obsequio en memoria a tu rover. ¡Sonset, mi bella! ¿Qué pasó? ¿Robert nos trajo algo? Hay que abrirlo. Hong Kong, 18 de enero de 2022. ¡Wow, qué bonita! ¡Vamos al mall! ¡Espera! Vamos a comer. No tengo hambre. Vamos al cine. Tengo sueño. Quiero agarrar mis flores. Y yo. ¿Quién tienes? Nada. ¿Me amas? Bien, no sabes. ¿Ella o yo? Pues tú. Aunque su sed rompió la emperatriz de China, un tesoro precioso para recaer da, la amistad de las dos amigas no se rompió. La amistad de las dos amigas no se rompió la pasatriz de China. La amistad de las dos amigas no camina es la misma. ¡Davais! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.